Vengo de allá de la calle y ya hoy estoy haciendo calor, hoy si está haciendo calor y como les digo cada salida es una gastadera y aquí les voy a volver a enseñar lo que compré ahora y como les digo, miren, compré esto ayer, esto, compré, miren, ahora traigo una latita de cada latita cuesta 2 dólares y centavos, miren, miren, es que jueguen, jueguen para que, miren, estos son pequeños, miren, miren vamos a estar sacándolos y que miren, aquí están, acá están, les estoy enseñando, miren, compré estas dos botellitas que ya no tengo y hasta que venga mi hijo para ir a comprar hasta allá a la tienda más grande pero miren, ahorita compré mi queso, el que más me gusta y compré un aguacatito, uno porque este me lo como durante el día si no solo me como la mitad en un día, ahorita me puedo comer nomás un cuartito, o sea que de aquí saco 4 pedacitos me lo puedo comer en 4 días, no me debo de comer todo el aguacate entero, pero yo soy glotona, yo en un día me lo como y es que sí es también lo que compré, miren, compré dos botellitas de esta agüita porque es buena miren, de esta, compré dos, aquí están, son dos, compré una latita de esta de vegetales, miren, porque me antojó voy a hacer una ensaladita fría y estos cejotitos también con un huevito y compré mi té de manzanilla también esto lo compré también, que más agarré, esto es todo lo que compré este día, miren, acá están, esto es todo lo que compré hoy es que ustedes me van a decir cuánto me costó esto, adivinen, adivinen, estoy dando oportunidad ven, y así el que me adivine, yo le voy a estar mandando donde sea, yo le voy a estar mandando porque me va a adivinar más o menos cuánto se gaste en esto esto es precio de aquí, de acá, de los Estados Unidos pueden, miren, una latita de esta, de una, de una libra, dice aquí de, sí, 15 onzas, dice sí, pues no sé, pero más o menos viene siendo como una librita entonces este es para hacer una ensaladita ve, la puede hacer ensalada así, o la puede hacer con mayonesa este también lo puede hacer con huevito, tomate, cebolla o lo puede comer así también solo entonces pues, a ver cómo se me antoja esto sí me, se me antojó para hacer una ensaladita y como les digo, les estoy mostrando hoy estoy gastando a diario pero miren, este quesito es el que más me gusta a mí siento que este queso está suave no está salado y pues es el único que me ha caído bien no lo como siempre, pero esto me dura como una semana más de una semana entonces ya con dos tortillitas que caliente y un pejito de queso, mi vaso de café yo ya desayuné de almuerzo igual, si hago, si tengo arrocitos, frijolitos le pongo un pejito de queso otras dos tortillitas y ya ahora estoy comiendo demasiadas tortillas ya este, nomás comía un tiempo ahora sí pero de esa forma es como yo me he recuperado y estoy saliendo adelante bien esta me la recomendaron y pero no, no fui a la tienda grande para comprar la caja y pues tuve que comprar dos ahí pequeñitas pero ahí vamos es que mis mis angelitos mi grupo de angelitos adivinen, adivinen yo quiero que ganen yo quiero que ganen y no importa de donde sean pueden participar díganle a los amigos que participen vean el videíto vean no se brinquen los anuncios porque de ahí yo también colecto para a poder ayudar a otras personas pero estoy haciendo esta para dar una ayudita aunque sea y para jugar también para tener un pequeño jueguito y este pues ya la primera que puse que fue el plato de pescado nadie adivinó nadie llegó ni tan cerquita ahora está el otro plato de tacos liste hasta ahorita no más hay dos personas que están casi casi cerca no voy a decir que tanto están pero ahí están entonces si están un poco 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 cerca es poco lo que les falta o que se han pasado y como yo dije si se pasan de 50 centavos hasta un dólar les voy a estar dando el premio entonces tengo ahí por unos 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 y vamos a ver a ver quién se lo ha ganado y miren aquí les voy a mostrar cómo levantan la basura miren ahí llegó el camión de la basura miren que como no pasó ayer o si ahora ahí está levantando la basura en esos camiones la vienen a recogerme yo creo se le olvidó recoger algo y ahí regresó a veces ahí están los botes de la basura o el día del camión de la basura ahí están esos camiones son los que recogen la basura es como mi vida ahí están mis plantas miren mis plantas están allí y pues es un pequeño oh andan recogiendo la basura miren cómo los levantan o ya no se alcanza mirar no se alcanza mirar pero si los levantan y como les digo este es mi día y les muestro esto no para sino que para que se entretengan un poquito diferente en mis videos verdad porque este para que se entretengan y le llame la atención o para que me colaboren también miren ahí están miren que de a poquito de a poquito el trastecito el cochinito se va llenando y lograremos reunir otro poquito de dinerito para mandar ayudas a otras personas y pues el que logre decir cuánto más o menos he gastado en esto pues va a ganar y pues no importa la cantidad que sea pero tienen que adivinar adivinar más o menos cuánto gasté yo aquí miren este es queso el aguacate las dos latitas la cajita de té de manzanilla y dos botellitas de estas de sodas es que aquí está miren les voy a dejar el videito chiquito para que lo puedan ver véanlo y escuchen bien lo que yo explico para que hagan un bonito comentario hablen de lo que ven aquí hablen de lo que yo les estoy diciendo no vengan a dejarme muchos molles porque me está dañando el canal me está haciendo spam y es que yo eso se los digo siempre en mis en vivo no no dejen muchos molles porque afectan entonces pues aquí están muchos dicen no es mentira pero tal vez serán personas que entren a la plataforma entre ahí las reglas que hay y ahí van a ver lo que dice es que aquí están miren estos son dos botellitas un aguacatito está pequeñito está pequeñito el aguacate y las dos latitas estas y aquí nos quedamos no quiero llegar a lo más grande y los vemos hasta la vista dejen manita arriba un buen comentario hablen de esto por favor vean los anuncios que eso nos ayudan con eso nos colaboran a nosotros ok es que muchísimas gracias que Dios me los bendiga mañana hoy y siempre y vamos a jugar vamos a jugar que van a ganar ok bye